Según los críticos del Plan Nacional de Desarrollo, este se elaboró con cifras irreales. Por ejemplo, los ingresos petroleros se calcularon con un barril a 87 dólares, que remotamente sería el valor promedio del año y con un crecimiento de la manufactura en 5.7%, aunque el máximo histórico de esa cifra ha sido de 1.1%. Las cifras en las que el gobierno sustenta el Plan Nacional de Desarrollo incluye proyecciones de crecimiento jamás alcanzadas en el país. La tasa de crecimiento de la economía, la tasa de crecimiento de la industria, la agricultura, los precios del petróleo, los precios del carbón, todos son supuestos que no se van a cumplir. El gobierno planificó con un petróleo 87 dólares e hizo una proyección de crecimiento por encima del promedio que se ha tenido. En los próximos cuatro años, para industria manufacturera plantean un 5.7%, cuando lo máximo que está crecido es un 1.1%, y de agricultura un 4.6%, cuando el máximo ha sido un 2.6%. Pero los supuestos con los que siguen sosteniendo el plan no son ciertos. Por ejemplo, están señalando que la economía este año va a crecer al 4.2%, y esa cifra ya ha sido desvirtuada por el Banco de la República, por el Fondo Monetario Internacional, por ANIF, o sea, no es cierto. Por otro lado, el gobierno sí está cumpliendo con las 161 recomendaciones de la OCDE. La OCDE es como una especie de club de Estados Unidos y las principales potencias europeas, donde las cosas se diseñan en beneficio de sus países. La OCDE no funciona en el mundo para hacer que los colombianos seamos felices. Entonces, cuando se establecen ese tipo de exigencias, por supuesto que eso no es bueno de ninguna manera para Colombia. Así se considera que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 es un plan inflado que se tendrá que reajustar, así como su inversión inicial que pasó de 790 billones a 703.9 billones de pesos.